¿Cómo estás? ¿Cómo está Mónica? Sobreponiéndose. Todos estamos intentando. Te imagino. ¿Buenas tardes? ¿Deseanme ordenar algo? Sí, un café para mí y un pastel de moca, por favor. Yo estoy bien, gracias. Sigue su recuerdo. ¿Cómo están todos en tu casa? Pues bien, mi mamá feliz de que esté con ella y... mi papá pues casi no me habla. Me siento mucho, Lina. Bueno, no deberíamos estar separados. Pues sí, pero ni modo. Con lo de Mónica no está bien que esté contigo y... lo entiendo. Gracias a Dios no sé lo que es. Y además ya sabes que a Mónica no le caigo muy bien que digamos. Yo no sé por qué si eres encantadora. Oye, ¿ya saben algo del cerdo ese? Sabemos quién es, dónde vive, pero... pero... incluso lo fuimos a buscar y no lo encontramos. ¿Me fueron a buscar? ¿Quién es? Fernando y yo. Queríamos... queríamos darle una... Pero... pero Andrés, ¿sabes el riesgo que eso implica? Sí, no lo pensamos. Lo único que sentí era... era rabia, dolor, impotencia. El solo pensar que... que ese imbécil anda por ahí muerto de la risa porque mi hermana no quiere dar parte a la policía. ¿Me... me... sí, tanteando. Mi hermano haría lo mismo. No sabes cómo odio que no estemos juntos. Deberíamos de tener un lugar. ¿Cómo por eso? No sé. Gracias. Lo sé y no sabes cuánto lo siento. No es tu culpa. Nos alocamos al casarnos sin tener nada de nada. Enferma no poder dormir contigo. Enferma. ¿Y cómo crees que me siento yo durmiendo en mi cama de soltera y con mi mamá dándome el besito de las buenas noches? Tenemos que vivir juntos, Iván. Ay, Andrés, no tenemos ni un clavo. No tenemos un trabajo estable. Dependemos de que salga el disco. Dependemos de que le vaya bien. Antes no podemos hacer nada. Es la verdad, Andrés. No nos hagamos pato. Preferiría cualquier cosa. No sé. Incluso... incluso dormir debajo de un puente y estar separados. Queremos estar juntos, ¿no? Es lo que más deseo en el mundo. Pero ahora no es posible. Ay, no es posible. Qué padre, ¿no? Te da mucho gusto decirlo. Yo veo que todo se va al carajo y tú me dices, ah, no es posible. Simplemente no me engañe. Acepto la situación y tú deberías hacerlo también. Andrés, luchar contra la realidad no sirve de nada. Mi amor, estamos casados, nos queremos y por lo menos para mí eso no va a cambiar. Tomemoslo como una prueba más. Como una de las tantas que por lo resto tendremos que pasar. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Estaba deseando que alguien viniera a tomarse una cerveza conmigo. Bienvenido. Oye, si estás muy ocupado, vengo otro día. No, 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 para nada. Necesito un descanso. Pásale, pásale, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hace mucho que no vas a la casa. ¿Qué? ¿Tienes mucha chamba? ¡Uf! Renuncié. ¿A poco? Yo pensé que estabas muy contento con tu trabajo. Estaba. Hubo muchas presiones y no me quedó de otra. Por cierto, lamento que haya sido antes de que se publicara el artículo del grupo. Yo también lo lamento. Lo necesitamos mucho. Pero ya estoy escribiendo en otra revista. Tiene una sección cultural. Nada más déjame conocer a mis compañeros y ver cómo está la movida y te prometo que hago todo lo posible. Gracias. Siéntate. Viniste por eso, ¿verdad? Bueno, sí. A ver qué pasaba. Perdóname, Andrés. No, no te preocupes. Vine por eso y también para saber qué onda con mi mamá. A Alejandro es obvio. Igual antes estaban como uña y mugre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi renuncia en el trabajo fue por cuestiones como muy personales. Es muy difícil de verbalizar lo que te estoy diciendo. A tu mamá le afectaron mucho estas cosas y con razón. ¿Pero por qué? Ay, Andrés, fueron cuestiones muy personales. Le afectaron. Ni modo. Digo, ¿conoces alguna pareja que no tenga broncas? Oye, ¿cómo va tu matrimonio? No, pues no muy bien. Iván y yo nos adoramos y nos llevamos muy bien, pero tuvimos que separarnos. ¿Y tu departamento? A mi papá no le gustó mucho la idea de que Iván se convirtiera en la señora de San Miguel. Pues es que estás de regreso con tu mamá. Sí, de regreso. Por lo visto tienen mucho tiempo sin hablarse. Sí. Sí, muchísimo. Muchísimo. Estamos toda la familia unida. Pues Adriana está separada de Nicolás, Iván y yo dejamos de vivir juntos y mi papá últimamente pues ha ido mucho a la casa. Todo vuelve a ser como antes. El destino regresa el tiempo. Los pollitos volvieron al gallinero. Así es. Andrés, tu mamá está tramitando su divorcio. Sí o no, sí. Que yo sepa no. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Qué le tenemos? Pues el destino regresa el tiempo, ¿no? Creo que en este caso está conspirando para que tu mamá y yo nos separemos. Salud. ¿Y tú cómo te enteraste? Ignacio se lo contó a Francisco. Oh, Ignacio. ¿Te das cuenta? María Inés, sola, soportando toda esta situación. Nos tiene a sus hijos, nos tiene a nosotras. Pero no es lo mismo, Rosario, por favor. En un caso como este, una necesita un hombre al lado para que sea capaz de enfrentar esta situación, no sé. Mira, yo reconozco que odio a los hombres, pero en situaciones como esta creo que son bastante útiles. También tiene a Ignacio. Ignacio. Claro. Como terminó con la amante, ahora corre a la casa de María Inés, ¿verdad? Ay, que no se haga. Oye, todavía es su marido y es el padre de sus hijos. ¿Tiene el derecho y la obligación de estar ahí? Ay, sí, claro. Ahora juega el papel de papá muy preocupado. Si sus hijos le valieron gorro cuando se fue de la casa, ¿no? No. A mí no me convence nadie de que Ignacio no se trae algo entre manos. Y a lo mejor se arrepintió y quiere volver con ellos, quiere volver con su familia. Rosario. Ignacio quiere a María Inés. ¿Por qué lo dices con tanta seguridad? Porque tiene 60 años. No, tiene derecho a arrepentirse, ¿no cree? Ah, sí, claro. Pero no tiene ningún derecho a jugar con la vida de los demás como si fueran piezas de ajedrez. Qué bonito. El rey negro come a la reina blanca. La reina negra es atacada por las torres. Los peones... Ya, 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 ya. No sé nada de ajedrez, no te entiendo nada. Pero yo sí sé. Además de ganar el concurso de belleza, también fui campeona tres años de ajedrez. ¿Me acuerdo? Primero, segundo y tercero de secundaria. Sí. Y después conocí a los hombres y el ajedrez no era precisamente el tema más apropiado de conquista. Así que opté por dejar el ajedrez y quedarme con los hombres. Creo que fue la peor jugada de mi vida. ¿Qué tomas? Es un licuado de col, rábano, toronja y espinacas. Lo último para quemar grasas lo leí en una revista. Se ve horrendo, ¿eh? Y sabe peor. No te preocupes, pero yo me tomo lo que sea con tal de que no tenga yo un gramo de grasa. Oye, ¿no crees que deberíamos hablarle a María Inés? Ay, no sé. Yo no me atrevo. ¿Por qué no lo haces tú? Bueno, no sé. Tal vez si no nos ha llamado es porque no nos quiere decir lo que pasó. Bueno, entre amigas no tiene por qué haber secretos. Voy a hablarle mañana para tanquear el terreno. Otra preocupación más. Dios mío, ¿qué más le va a pasar ahora a mi amiga María Inés Domínguez, ex de San Mía? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a la señora María Inés. ¿Sí? ¿Quién me busca, perdón? ¿Está? Perdón, ¿me puedes decir tu nombre? Porque tu cara se me hace muy conocida. ¿Ustedes? Adriana Sanmillán, ¿para qué necesita a mi mamá? Es algo personal. Puede ser personal, pero necesito que me digas su nombre. Marcela. Marcela Miranda. Ahora venía. ¿Usted no estaba en el hospital con Daniela? Sí, si Daniela y yo somos... Es la jefa de Alejandro. Voy a volver en otro momento. ¿Sabe qué? Lárguense de aquí, por favor. ¿O qué quiere? ¿Quiere subir y humillar a mi mamá? Decirle frente a frente que usted ya no... No, yo solamente quiero explicarle. Váyase, váyase y deje a mi madre en paz. ¿Ariana? ¿Qué, mamá? ¿Te oí discutiendo en la puerta con alguien? ¿Qué pasó? Nada, soy una estúpida la que no tengo ganas de aguantar. ¿A quién era? Ya te lo dije. El PRI piensa que... No, no me va a creer nadie. El PRI cree que ahora, para ganar votos, el político debe realizar un trabajo intenso con la gente en la calle, revisando sus necesidades. Fíjate, después de 60 años, se les ocurre que tienen que salir a la calle a buscar el voto de la gente. Yo creo que están un poco fuera de tiempo, pero no importa. El PRI dice que ahora son una oposición constructiva para señalar los errores de los demás. Mientras ellos no fueron oposición, la oposición era destructiva. ¡Ah, caray! ¿Cómo se le hace para pensar en política cuando está de por medio el amor? Eso está. El PRI... El PRI piensa que ahora, para ganar el voto, hay que incidir en aquellos núcleos de la población que aún no tienen decidido su voto. O sea, van a ir a buscar votos al manicomio. ¿Cómo le hace uno para dejar de fumar cuando está a punto de perder a la mujer que quiere? Buenos días, mi amor. Buenos días, Ana. Buenos días, Andrés. Sí, es hermosa. Niña, no se terminó el desayuno. Ya no tengo hambre, Elvia. ¿Mónica ya se levantó? Ya. Y ya desayunó. Le llevé un juguito de naranja y un pan tostado. Ay, qué bueno que coma esa niña. ¿Por qué no me sirve un cafecito aquí en el estudio? Sí, señora. ¿Me acompaña? Sí. ¿Y a qué hora es la cita de Mónica? Dentro de hora y media, hija. Todavía tenemos tiempo. Estás preocupada, ¿verdad? Ay, sí. ¿Y cómo no estarlo, Andrés? Estos análisis no son nada agradables. Y con el problema que tenemos encima, peor. Nos vas a avisar cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. ¿Qué crees? El día estuvo en el departamento de Alejandro. ¿Tú? Ajá. Dejó la revista. Ya tenía otro trabajo. Sí sabías, ¿no? Pues, algo me había comentado, pero no imaginé que cambiara tan rápido. ¿A qué fuiste? A lo de la promoción del disco. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y qué te dijo? Pues, te mandó a decir que te ama, que te adora, que te idolatra, que no te olvides de él y todas esas cosas, ya sabes. Qué poca. Adriana. ¿Qué dijiste? Sube, por favor, y le avisas a Mónica que media hora nos vamos, hijita. No quiero llegar tarde. Corre. Dije que qué poca vergüenza. Adriana, por favor, hija. Por un lado le dice a mi mamá que... Rama, me manda recaditos, es una sarta de estupideces. Adriana. Y por el otro lado la engaña. Adriana, por favor. Alejandro tiene otra mujer y mi mamá no se vea. Adriana, ya. Pero mamá... No me pidas explicaciones, Andrés, por favor. Porque no te las voy a dar. Está bien. Pero la verdad no tiene sentido, yo no entiendo nada. No, yo no entiendo tampoco. Pero no hay nada que preguntar, hijo. Alejandro y yo terminamos. Y es algo a lo que yo me voy a tener que acostumbrar y ustedes también. Y así fue. No sé por qué. No sé por qué. Me voy a dar más explicaciones. ¿De acuerdo? ¡Elvia! ¿Qué pasó con el café que le pedí? Ya me tengo que ir. ¿Miquita? ¿Mónica? Mi amor... Mi amor, ¿qué pasó aquí? Mónica... ¿Qué haces? Mi vida... ¿Te sientes bien, mi amor? ¡No me toques! ¿Qué tienes? Mi amor, soy tu mamá. ¿Sí? Mi vida... Mi cielo... ¡No me toques, mamá! ¿Qué es lo que tienes, Mónica? Yo me vuelvo a poner un dedo encima. ¿Por qué? ¿Por qué? Hija, ¿qué es lo que estás buscando? Estoy buscando un suéter azul. ¿Un suéter azul? Mi saco, mi saco azul. Lo estoy buscando. ¿Dónde está? Pero ahí no vas a encontrar ropa en ese cajón, hijita. No sé. Seguramente la va a usar. Adriana se lo puso y ahora ya no me lo quiere dar. ¡Está sucio! Adriana, abre la puerta. Ya sabes que no me gusta estar encerrada. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el saco azul? Mamá, no sé. Yo quiero mi saco. ¿Este no te sirve? Este no... No tengo mi saco. No, 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 no tengo... ¿Me des mi saco? No tengo ningún saco, Mónica. No tengo ningún saco. Adriana, ¿por qué me lo quería poner, Adriana? Adriana, no tengo ningún saco azul. Necesitamos ayudar a buscar un saco azul. No tengo ni un enterrada. No me gusta. Ok, ya la voy a hacer en la cuerda ya. ¿Qué? Hijita. Solo hay toallas. Tu hermana está buscando el saco azul. Que me ven ahí parados. ¿Por qué no me ayudan a buscar? ¿De qué hablas, Mónica? No hay ningún saco azul acá. Ya está. No, yo no entiendo. La puerta al baño. Ya la cerró. Ya cerró la puerta. Mónica. Mónica, queremos ayudarte a buscar tu saco. Hagas cartas. ¿Cómo vas a tirar la puerta? No ves en qué estado está. Hija. Mi amor. Mónica, por favor. Llámate a papá. Hijita, escúchanos. Señora, ¿qué le pasa a mi niña Mónica? Está grabando un saco azul. ¿Este mandó un saco a la tintura? No, señor. ¿Qué saco es el que está buscando? Niña, niña, yo le ayudo a buscar el saco. Si el cinta nos puede ayudar a buscarlo. Ya se calmó. ¿Le habrá pasado algo? Sí, es cierto. La, 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 el duplicador de las llaves. Elvia, las llaves. Está ahí abajo. Rápido, vaya, vaya. ¡Vaya, Elvia! ¡Vaya, Elvia! Hijita. Mónica. Señor, hay que ver estos documentos. A ver. Adelante Disculpe, disculpe licenciado Tiene una llamada de su hija Adriana Páseme aquí, Gloria, por favor Licenciado, es muy urgente Disculpen ustedes ¿Qué pasa? ¿Cómo? Abran esa puerta y llamen a un médico O llévenla a un hospital Sí, enseguida voy para allá Cualquier cosa me avisas al celular Por favor, discúlpeme con esa gente Tráigame mi saco y el celular Es un asunto importante Mi papá ya viene para acá ¿Y dónde están las llaves? Ahí están, aquí las traen No, eso, no, eso son las llaves de cuernado Papá, me va a poner una gas... No, sabes qué, perdón, mamá No, 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 te vas a lastimar Y la vas a lastimar a ella, amor Ya quita Ya pasó Ya, ya pasó No, 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 no Libra, muy autoritaria a veces Que las cosas quieres que se hagan a tu manera En este momento María Inés tal vez necesita exactamente lo contrario Sí, puede que tengas razón Si yo fuera María Inés y me estuviera pasando lo que le pasa a ella Tal vez necesitaría tener a mi lado a alguien como María Inés No a alguien como Paulina Ay, no quiero, qué fe Oye, ¿por qué no me regalas un vodka, no? Bueno, ¿un hielo? Un hielito ¿Limón? No, ponle un poquito de agua mineral, ¿sí? Bueno Elvia, habla de la señora Paulina Sí, 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 ya estoy enterada de todo Es que la señora Rosario y yo estamos muy preocupadas y pues queremos saber si se puede hacer algo, ¿no? Sí, entiendo Bueno, Elvia, por favor Manténgame informada de todo, ¿no? Le da un saludo de mi parte a María Inés Gracias ¿Qué te dijo? Parece que Mónica tuvo como un ataque de nervios o algo así Están esperando a que llegue Ignacio para ver qué hace Oye, ¿tú crees en el destino? ¿De qué hablas? Yo creo que el destino debe ser hombre Si no, ¿cómo justificas que se ensañe tanto con una mujer como María Inés? Estaba como loca, papá Pedía un saco azul Pedí, pedí el saco azul Estaba como alucinando No me importa si se opone La vamos a llevar al doctor Voy a verla Si está con mamá Ya está más tarde Sí Conseguí a alguien que se encargará del desgraciado que atacó a Mónica Le prometí a tu mamá que no haría nada Pero no puedo quedarme con los brazos cruzados Pero, papá Tú lo querías matar con tus propias manos, ¿no? Entonces puedes entenderme ¿Pero cómo piensas...? Shh ¿Cómo lo conseguiste? ¿Quién es? No lo sé Solo sé que... Un ex policía va a encargarse de buscarlo y darle su vencida ¿Lo va a matar? Si lo hace, no está en mis manos a evitarlo Cuando ve a Mónica Te juro que me hirvió la sangre Como a ti Solo que la mía no ha dejado de hervir Mónica es una niña y ese animal la... Hablé con Francisco y él conoce a una ex policía Investigó y resultó que el tal Curro En dos ocasiones fue acusado de agredir a la mujer que vivía con él Está libre, Andrés ¿No lo pueden encerrar? No Si lo denunciamos, Mónica tendría que declarar y... No creo que quiera revivir lo que ocurrió Le dije al amigo de Francisco que solo quería que lo asustaran Pero dice que la policía no puede hacer nada si no hay una acusación Pero me dio un número de teléfono Pero papá... No, no me pidas explicaciones Papá... Yo sé que quería matarlo con mis propias manos Pero eso de ser criminales no va con nosotros Es un crimen lo que... A ver, crimen comete la justicia dejando en libertad a un fascineroso como es ¡Papá! ¡Papá, ven! Mónica se desmayó, papá Presentarse, por favor, en la sala de urgencias Disculpen los familiares, no pueden pasar, por favor Es mi hija Por favor, señora Fue tu instinto maternal el que te hizo proponerlo Y el mío de padre el que me hizo considerarlo, ¿no? A mi naturaleza cultígena ¿Sabes? Sinceramente creí que pues si nos proponíamos podríamos volver a vivir juntos Por el bien de Alex Pues no dudo de tu sinceridad Lo lamento No, no lo lamentes Es lo más bonito que he oído de ti desde que nos separamos Además no va con tu personalidad lamentar las cosas Es que en el fondo realmente sabía que era pues muy difícil rehacer nuestra relación Sí, sí Antes de que empezara a irnos bien ya nos habríamos peleado cien veces Ya cada quien tendría su recámara Tú cocinarías para ti, yo para mí Y no nos pondríamos de acuerdo con el control remoto de la televisión Eso seguro Oye, ¿Marina esto supo? Pues creo que sí ¿Cómo que crees? ¿Sabes? A veces siento que María es como una de mis células Que sabe lo que estoy pensando sin que yo tenga que decírselo Es como, no sé, no sé Siento una gran libertad Puedo pensar en voz alta Y sé que de ella no va a salir un juicio apresurado O una opinión que no sea apropiada Me siento bien Me siento muy libre con ella No tengo miedo de decir lo que siento De decir lo que pienso O de pensarlo simplemente Y sé que ella sabe cuándo estoy reflexionando Y cuándo estoy afirmando Y eso es muy especial, ¿no? ¿Sabes que es mujer? ¿Me estás acusando de haberlo olvidado contigo? No, no, te estoy acusando Pero a las mujeres por más comprensivas Y más maduras que seamos Pues nos interesa ser algo más Que la conciencia de nuestra pareja De veras, conmigo hacías lo mismo Pues no me acuerdo Cuando lo hacías yo no sabía Si estabas así como que tratando de enviarme un mensaje en clave O que simplemente necesitabas exteriorizar algo Para aclararte lo a ti mismo Híjole, pues Perdóname si lo hice, de veras Lo siento mucho Fue sin querer Pero yo no sabía cómo reaccionar ¿Sabes? No sabía cómo acercarme a ti O cómo... No sé, qué decirte Entenderte Fue muy frustrante Nunca he sido muy ducho para hacerme entender, ¿verdad? Bye Bye, bien ¿Qué pasó? ¿Ganaste? Ah, pues quedé en segundo lugar Pero por todo porque me estaba haciendo la plática la chava ¿Te estaba distrayendo allá? Sí, ella me estaba distrayendo Ajá, ahí sí, como no Pues cualquiera se hubiera... Ven, te voy a enseñar cómo se le hace Con permiso Por ahí te vas a ver Oye, pero no habla español, ¿verdad? No, habla inglés, ¿sabes? ¿Inglés? ¿Inglés? ¿Y tú no hablas español? No ¿Para inglés? Sí ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Este lugar Primero tú Ahora Mónica Todos hemos salido bien Lo mismo ocurrirá con Mónica Doctora Suanete Presentarse por favor en cardiología Doctora Suanete ¿Quieres que llame a mamá de mí? No, no, no Por favor, no No sabes cómo es de inoportuna A venir aquí a hacer comentarios fuera de lugar, ¿no? Mejor esperemos el diagnóstico del doctor y la llamamos después ¿El señor y la señora San Millán? Sí, doctor No se preocupen Mónica ya está bien Ya recuperó la conciencia Fue solamente un desmayo Producido por el estado de tensión en que se encuentra Ay, bendito sea Dios Sin embargo Necesito hablar con ustedes En privado Sí, claro ¿Vamos? Sí Gracias, muy amable doctor Gracias Vamos a ver Tengo entendido que al llegar informaron que Mónica fue víctima de un ataque sexual Así es, doctor ¿Cuándo sucedió esto? ¿A dónde quiere llegar con sus preguntas? Gracias, por favor Quiero saber antes de responder Los casos de ataque sexual Debemos tratarlos de una manera especial, señor San Millán Son pacientes muy delicados Y necesitamos saber lo más posible antes de hacer un reconocimiento completo Lo que sucede, doctor Es que Mónica No quiere que se le avise a la policía Lo entiendo y Está en todo su derecho Aunque no lo comparto Pero debemos hacer un reconocimiento de todas maneras Hay que estar seguros de que no hay una hemorragia interna O algún desgarramiento que conduzca a lesiones más serias Ella no ha permitido que nadie la revise Bueno, salvo un vecino nuestro que es médico Y que casualmente estaba ahí La noche que la atacaron Es osteólogo, pero Era el único médico que teníamos a mano Se le mitó a comprobar que no tuviera lesiones graves Y a darle un tranquilizante Lo entiendo Sé que Esto es muy difícil para ambos Pero es extremadamente doloroso para Mónica No se trata solo de los efectos físicos Que pueda generar un ataque sexual Sino los efectos psicológicos Estoy seguro que desde el ataque Mónica Ha estado Diferente Tal vez llorosa O silenciosa La fase por la que está pasando su hija Es la más difícil Doctor Yo estoy consciente de Del dolor Por el que está Atravesando Mónica ¿Cree usted que logre superarlo Con el tiempo? Lamentablemente, señora Zarmillán Eso no podemos saberlo Todo depende de cómo Mónica Asimile el recuerdo de lo que le sucedió Pero por supuesto La familia es de mucha ayuda en estos casos ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, doctor? Lo primero es hablar con Mónica Ya sea en presencia de ustedes O de la madre solamente Entiendan una cosa Es ella quien determina La manera en que los demás deban acercársele Y sobre qué hablarle ¿Hace cuánto fue el ataque? Hace tres días, doctor ¿Pero por qué dejaron pasar por tanto tiempo? Porque Mónica no quería que llamáramos a ningún doctor Es imperativo examinarla a fondo Dado que sufrió un desmayo ¿Eres el primero? No, doctor La noche en que sucedió Se desmayó cuando lo trajeron a la casa Y ahora al entrar aquí fue el segundo desmayo Hay que hablar con Mónica inmediatamente Iré a hablar con ella Le explicaré lo que vamos a hacer Y por favor, tranquilícense Regresa un momento Con permiso Pasa Ignacio Daría cualquier cosa Por poder regresar el tiempo Y evitar todo lo que sucedió No te imaginas cómo me duele Todo esto por lo que está pasando en nuestra hija Marilés Te voy a necesitar mucho en estos momentos No quisiera que te deje la sola Tenemos que enfrentar esto todos juntos Para poder salir adelante ¿Qué vamos a hacer? Estos días sin Alex me sirvieron para bajar la lonja Ya estaba harto de la dieta de la pizza Oye ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? Me hacías como mil quinientas al día cuando estábamos casados ¿En qué te puedo servir? Si te casas con Marinés ¿Cómo la piensas sostener? Trabajando, María ¿Cómo más? Pues es que Se nota que ella está acostumbrada a vivir bien, ¿no? Quiero seguir con lujos Solo cambiar su casa Me imagino que una habitación Es como El tamaño de todo tu dieta ¿Has pensado en ese aspecto de tu matrimonio? Pues la verdad no Me ha dado mucho miedo pensar en eso Y no se te ocurra decir Bueno, pero ella es rica Pues es la verdad, ¿no? Ya lo dijiste Ay, perdón Es que Es muy difícil hablar contigo de esas cosas Pero Marina, yo No sé Me gusta María Me gusta por lo que es Me gusta su cuerpo Me gusta su alma No sé No sé En la parte prosaica del dinero Ya pensaré después El trabajo con Julián en la revista va bastante bien La revista está subiendo como el espuma Yo creo que puedo subir ahí, ¿no? Tengo chance Ahí tengo mis dos manuscritos bien guardados Y estoy trabajando bien duro Me los van a publicar Vas a ver Porque no te veo tan seguro ¿Qué quieres? Si me conoces muy bien Soy un romántico perdido Todavía soy de esos que piensan que el amor puede vencerlo todo Todos los obstáculos Les puede pasar por arriba, por los lados, por debajo Pero al final gana Si el mandamiento más importante no es vestir o dar de comer Sino amar, ¿no? Alejandro No puedes ver el mundo de hoy con mirada de mujer No te asustes Solo quiero que pienses Si debido a lo que ocurrió ¿Hay alguna posibilidad de que quedaras embarazada? Quisiera servir de algo a ti A ustedes Aquí nos haces mucha falta A todos ¿En verdad lo crees? Pero claro